A Dios Reina del Cielo, Madre del Salvador, dulce Pregadora. Va llegando nuestra Madre a su casa. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! La saludamos, va llegando a su casa. ¡Viva María! Fuerte ese aplauso, que se escuche en todo Tinojo, en todas las comunidades alrededor que estamos de fiesta. Que hoy es el día de nuestra patrona, nuestra Madre del Carmen. A ella le decimos ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! La saludamos con alegría, con esperanza, con gozo, con alegría de saber que hoy es su día. Que ella camina con sus hijos, que ella nos acompaña siempre. ¡Viva nuestra Madre María! ¡Viva! Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios te recrea, en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía, morir sin bendición. Nuestra Señora del Carmen.